Hoy les propongo continuar con esta temática ahora de la mano de los administradores de estas entidades para conocer cuáles son los obstáculos en esta gestión y si realmente esta es la fórmula efectiva para salir adelante. Para nosotros ha sido muy importante un perfeccionamiento del comercio, por lo menos esta unidad básica fue la mejor unidad básica seleccionada a nivel municipal, a nivel provincial, hemos salido como cuadro destacado y los trabajadores están muy contentos y han sido beneficiados, o sea que estamos pagando por resultados, el pago de los trabajadores tiene un promedio de 15 mil, 17 mil pesos. Hoy hay que decir que estas son unidades empresariales de base que vienen mostrando un resultado positivo a partir de todos los indicadores económicos que hemos visto y del nivel de productos y de ofertas que hoy tienen estas unidades y que se ofertan a nuestra población. tejer alianzas, buscar nuevos mercados y encadenar producciones son acciones que se derivan de la autogestión implícita en este sistema del perfeccionamiento del comercio. Es importante que se conozca que cuando se inició el perfeccionamiento, una de las premisas para la aplicación del perfeccionamiento fue una búsqueda de alternativa a todo el déficit de producto que existía y todo el déficit de materia prima que existía en el sector y que limitaba la prestación de servicios. Hoy hay que decir que gracias al funcionamiento de las 57 unidades empresariales de base por el decreto 28 en la gastronomía, todos los productos que se gestionan o el 90, 95, 97% de los productos que se gestionan para la prestación de los servicios son valga la redundancia por autogestión. Todo lo que estamos vendiendo hoy en el mercado prácticamente todo lo estamos gestionando nosotros con muchos proveedores, pero específicamente los proveedores nuestros son empresas estatales socialistas, son los menos trabajadores por cuenta propia y alguna que otra CCS que nos traen mercancía como los condimentos. Aunque es una realidad que adquirir estas mercancías con los trabajadores por cuenta propia, dígase MIPIMES o cualquier otra modalidad, en tiempos de inflación hace que los precios se disparen. Entonces el llamado es a ser más competitivos y eficaces en la gestión comercial para lograr así mayores aportes económicos y sociales, siempre desde la disciplina y la ética para proteger a nuestros consumidores. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar con las transmisiones de este canal. ¡Gracias!